Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva carrera semanal de Lotus 49. Tocaba esta vez nada menos que Road America. Va a ser un resumen un poco distinto. Vamos a ver primero un poco algo de las primeras vueltas. ¡Uh! Sebastián al gulag. Sebastián al gulag, señores. Y nosotros en la primera curva. Se han ido parados los de delante, los dos. Palma, palma. Miedo. ¡Se va el primero! Nos ha matado de milagro, vamos. ¡Oh, Sebastián! ¡Oh, qué ocultada para él! ¡Joder, se ha caído! Vale, eh... Vamos. ¡Qué miedo está frenada ahora en la primera vuelta! ¡Mira atrás! ¡Mira, madre de Dios! ¡Corre, John! Menos mal que se ha entrado en esa parte del circuito. Tiene más el de atrás, eh. Richard tiene más que yo. Claramente, además. Tenéis Pepo Gamble, señores. Hasta luego, eh. Hasta luego, mañana. Si eso me cuentas, ¿vale? Me envías la carta, ¿vale? Mañana. Mañana me... Me das un toque cuando la envíes para confirmarlo. Han definido un nuevo concepto en... En pasarse de frenada. Ah, he visto de sobra, eh. No tenía ningún peligro yo. Le he visto de sobra, eh. La chonada que había hecho, vamos. Yo me aparto. Que eso no hacía la curva ni en 20 vidas. Evidentemente ha perdido referencia, eh. Vamos. Digo yo, vamos. He ido a atacarles para matarle. Pero yo asumo que ha perdido referencia y ya está. ¡Ah! Venga. La pelea por el P4 es real, eh. O sea, podemos pelear por el P4 fácilmente. Bueno, fácilmente no. Pero estamos en el ritmo, creo yo. Bueno, más que eso, lo veo complicado. No puedo hacer nada. Te calientes. Don't hot yourself. Bueno, en esta parte es cuando más nuevamente pegado estoy. Aquí no se puede adelantar. Ahora sí, eh. Vamos a por él. No me atrevo. No me atrevo a frenar tarde ahí, joder. Y es que la primera frenada yo no era capaz de clavar el coche. Él frenaba siempre 20 metros más tarde. Era imposible para mí. Así que había que empezar a pensar en, digamos que, alternativas. A ver si alguna nos podía salir. Dios, ¿cómo se mueve ahí? ¿Dónde frena él, tío? Mira dónde frena él. ¡Se ha salido uno de los primeros! ¡Jim! ¡Jim! Creo que Jim. No. ¡OB! Se ha salido OB. Madre mía. Madre mía, John. Casi me introduzco en ti. Casi le percuto de una forma. Que soy más rápido. Ahora sí que estoy claramente bloqueado. Es que no encuentro el sitio para pasarle, joder. Que por fuera no existe con este coche, ¿no? Vaya, pues intento hacer... Intento ir por fuera aquí. Vamos, te digo donde acabo. Vamos a la pena por el P3 ahora, ¿eh? Pues tengo un problema. Y el problema se llama curva 1. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! ¡Tiro! ¡Joder! Bueno, igualmente no iba a contar la posición ahí, ¿eh? Tengo que contar a Bill y seguimos, ¿eh? No, 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 no va a ser por dentro ni de co... No te puedo creer. Que ni de coña. ¡No, no, no, no! Creo que hubiera tenido ahí un... Un coso raro. Raro en la... Venga, eh. Focus, focus. Es que hubiéramos seguido a OV, joder. Yo creo que un reufo a OV le podía seguir. ¡Vamos a ir! Arran, your left. ¡Claro! No tengo que tentar en sitios distintos Es que no me queda otra Tengo que ir donde no se lo espere Si no, no puedo Me tiene agarrado de los huevines Vamos, joder, ahora, hostia Ahora hay que frenar tarde, joder Ahora hay que echarle cojones a la curva 1 Por primera vez y única en carrera, hostia No, no, que haces Que haces No se como lo hemos salvado Pero eso, a que ha venido Gracias, Bill Time out Después de esto, resulta que Un día más tarde Me envió John Olson por Discord este mensaje Nunca habíamos hablado antes Y bueno, pues simplemente se disculpó Él pensaba que él tenía derecho a cerrar la curva No sé en qué universo eso es así Pero bueno, en fin El tipo se disculpó Vale, ya vio que eso no era así La verdad, no entiendo esto muy bien De que dijo De que yo es que ve mucho la Fórmula 1 Ni en la Fórmula 1 esto es normal Pero bueno, sin más Que no pasó a más No fue a nada Los coches siguieron perfectamente Y yo seguía pues con la idea de Cómo narices le paso Porque es que no hay forma Soy claramente Bueno, creo que soy más rápido Pero no hay forma de encontrar el hueco Vamos de nuevo Claro, es que él no va a defender por dentro La curva 1 ni de coña Ya sabe que es mejor que yo ahí Me vendría genial que lo hiciera Pero no lo va a hacer He visto que había entrado un poco largo ahí Me la he jugado a ver si podía sacar algo de Me quedaba esa Me quedaba soltar frenos en la 3 Había probado de todo Menos eso Y al final lo encontramos Soltando frenos en la curva 3 Que es una curva obvia Para frenar tarde Y bueno, creo que no se lo esperaba Y a partir de aquí ya No es que me fuera de él Pero no fue capaz de pegarse a mí más Estaba siempre a 08 Un segundito Y bueno, pues llegamos a meta En esta cuarta posición Muy peleada Y eso Lotus 49 Qué maravilla de coche Encima Roto América Un circuitazo Hasta lo he intentado antes del Cucharón O sea Aquí digo Vamos a ver Porque iba mucho más rápido Y digo para adentro Perfecto Pero claro Luego ya he salido Sí, con el nuevo modelo de daños Esto no pasaría Con el viejo Los coches rebotan Especialmente en los open wheels Es muy típico Si hubiera el nuevo modelo de daños Pues sería una pasada Como siempre Pero Aquí Mira la que he podido liar Es que mira la que he podido liar Madre mía Y bueno Menos mal que Bill no me ha adelantado Porque si Bill me llega a adelantar Bueno, me ha pasado Pero se lo ha devuelto al momento Si Bill me llega a adelantar Hubiera sido Muy jodido Y aquí Imagino que se ha perdido referencia Ya totalmente Vamos Aquí ya pues nada Este coche no Y aquí como te has Ya, ya Esto es la hierba de racing ¿En serio no has podido parar antes? Sí Ya está Lo he aparcado He hecho un fallo No voy a seguir corriendo Lo deja bien claro Vamos a ver Pues eso Es que No es cuestión de que se haya metido la curva antes Es que Él iba a hacer la curva como si no estuviera yo De hecho Él le ha hecho la curva como si no estuviera yo No es cuestión solo de que La típica de que No, es que igual él pensaba Que tú ibas a girar un poco antes Que no Es que mira después por donde ha ido O sea Él ha ido a hacer la curva como si no estuviera yo Me sorprende A ver Porque es un tío súper limpio Y para correr esta serie Y estar aquí Créeme No es un cenúteo de la F3 Pero bueno En fin No sé La verdad es que no se ha podido ver Porque estábamos en paralelo todo el rato ¿Sabes? No es cuestión de que me hubiera tirado desde atrás Es que estábamos en paralelo desde la recta de meta Pero bueno En fin Sin más ¿A qué ha sido eso? De soltamiento de frenos Ha sido Estaba ya con un poco más de confianza en las frenadas fuertes Porque aquí no lo había intentado Aquí ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo? Soltamos frenos ¿Para adentro? Y ahí ya no tiene forma de defenderlo Y luego ya se ha visto que yo tenía un poco más de ritmo No una burrada Pero tenía ese poco más Para que él no estuviera pegado a mí Espero que os haya gustado este pequeño resumen un poco distinto Nos vemos en la próxima Sed buenos Adiós Bye bye Un like Que sea gratis Venga A la próxima